Amor, amor, amor No me sueltes en tu mano Diego, ¿a qué hora llegaste? Hace un momento Hola tía Hola Tu solicitud dice que tienes experiencia en el ramo de la comida Sí, mi mamá tiene una fonda Y en Tuxpan, donde vivíamos antes, también teníamos una Siempre nos hemos dedicado a la comida Ah, de hecho, en alguna época se nos ocurrió hacer hamburguesas de camarón Y vendimos muchísimo Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien En cuanto decida a quién le llamamos Muchísimas gracias por haber venido Vale, gracias 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 Eh, Paolo García Te quedas con el puesto Gracias, señor Le prometo que me voy a aplicar en todo Eso espero Mara, ¿vienes por favor? Dígame, señor Paolo se queda con el puesto Empieza a partir de mañana Tú te vas a encargar de la capacitación Entrégale su uniforme Sí, señor Échale ganas Te dije que te ibas a quedar con el puesto Pero eso sí, soy muy exigente ¿Y cómo te fue con mi papá? Me tuvo no sé cuánto tiempo esperando afuera de su oficina hasta que me harté Y ya de plano entré a su oficina a hablar de mi liquidación ¿Y qué te dijo? Que hablara con Gámez Fui a verlo y lo que me ofreció es una burla Ni siquiera es la tercera parte de lo que me corresponde De ahí me fui a ver a Alberto Y si mi abuelo sigue en ese plan Voy a demandar Ay, Diego, yo no sé si sea eso lo mejor Tía, si no me liquidan conforme a la ley ¿De dónde vamos a sacar el capital para lanzar la línea de ropa? Pues ya buscaremos otra solución Era de esperarse a que mi papá se portara así Te está presionando Pues no quiere que te vayas Pues lo siento por él Y no solamente me voy a ir de Caprico También me voy de la casa Ya lo decidí ¿Y Diana? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Te la vas a llevar? No, ¿cómo crees? Ahora que apareció su mamá Espero que se encargue de ella ¿Pero qué significan esas maletas? Me voy de la casa, abuelo ¿Cómo que te vas? Bueno, ¿pero qué está pasando esta familia? Después de todo lo que ha pasado No puedo seguir viviendo aquí Señora Diana El joven Diego se va de la casa ¿Qué? Ya está en la puerta con sus maletas Se lo dijo a su abuelo Mamá Mamá, por favor, te lo pido Haz lo que te digo Es la única manera, te lo ruego, mamá Por favor Por favor Si Diego se va Todo está perdido Seguir consintiendo caprichos tuyos Y de Diana Lo siento Pero yo no puedo seguir viviendo así ¿Qué pasa contigo, Diego? Primero quieres deshacerte de mi hija Y ahora huyes Como un cobarde ¿Pero de qué habla esta mujer? Pero una cosa sí te advierto, ¿eh? Si dejas a Diana Me la llevo para siempre Y te olvidas de tu hijo Ni siquiera lo vas a conocer ¿Pero con qué derecho Dice tanta barbaridad? A mi nieto Nadie va a usarlo como letra de cambio Diego no me está dejando otra opción, don Vicente Se quiere librar de mí Encerrándome quién sabe dónde ¿Pero qué dice esta mujer? No la quiero encerrar en ningún lado, abuelo Alina descubrió un informe Que le pedí a Alonso Que hiciera sobre su estabilidad emocional Y lo malinterpretó Lo que quiero Es que estés en un lugar En donde te ayuden a cuidar tu salud Y la del bebé Porque tú no lo estás haciendo ¿A dónde vas? A comprar un café Ay, qué casualidad Justo Te traje unas muestras De un café de Indonesia Que acaba de llegar, mira Está delicioso, ¿no? Gracias, después me lo preparo No, 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 no Eso sí que no Lo tengo que preparar yo Tú no sabes cómo Tú siéntate, yo me encargo ¿Y ahora cómo me la quito de encima? No pensarás llevarte todo Es una selección de tus cosas más importantes No sé a dónde vamos a ir No me digas que te lo tomaste en serio, mamá Me creíste ¿Cómo? Dije eso solo para presionar No me pienso ir de aquí Pero, ¿viste la cara que puso el viejo Cuando Diego le dijo que se iba? No tarda en venir a rogarme Que me quede aquí Bueno Sí, pero yo no quiero que se case con mi mamá Ay, Chaparita, ya habíamos hablado de esto El chato es tu papá y... Y nada Yo quiero que seas tú mi papá Eso no está en nosotros Tu mamá ya se decidió por el chato Y no hay nada que hacer Mejor di que no puedes con el chato Y ya Va Diana No tienes por qué irte Mi bisnieto es un cáceres Y yo respondo por él No sé si a mi hijo le convenga nacer en el seno de una familia tan resquebrajada Me parece que es mejor que yo me responsabilice de él Sola ¿Pero a dónde te lo vas a llevar? ¿A pasar carencias? Carencias las que tendría aquí Ni siquiera va a tener el amor de su papá Pero el mío sí Te agradezco mucho que hayas venido, Beatriz No, no Todo lo contrario Te agradezco mucho la invitación Me dio mucho gusto conocerte, Irene Igualmente, Beatriz Y en cuanto tenga el mostrario yo me comunico contigo Hecho Espero tu llamada Adiós Gracias por todo Hasta luego ¿Y bien? ¿Qué te pareció? Pues me callo muy bien Ojalá lleguemos a hacer negocio juntas Gracias Muchas gracias por presentarme Que agradeces Oye, parece que tu proyecto tiene muy buena perspectiva, ¿eh? Pues Sí, salvo que tenemos que buscar financiamiento Porque no tenemos dinero para echarlo a andar ¿Cómo? ¿Que el financiamiento no es de Capricuo? Pues Pues esa era la idea Pero mi papá no quiere saber nada de confeccionar ropa Y menos de que sea yo quien está al frente del proyecto Nos corrió hasta de la oficina Estamos trabajando en casa de Natalia ¿Qué? ¿Alonso? No, soy yo, tía Diego Hola, Diego ¿Cómo estás? Ya instaladísimo en mi nuevo hogar ¿Estás en la casa? Sí, acabo de llegar Y mi papá está insoportable Le puede que te hayas ido Acomodé el lugar Quiere encontrar a un culpable Pero en fin Ya sabes cómo es Eso es todo Aquí tiene su plástico Y posteriormente le llegará a uno personalizado Gracias Gracias, don Vicente Su bisniente y yo se lo agradecemos en el alma Yo les dejo Tengo cosas que hacer Sí ¿Qué me dicen? ¿Creen que esto es suficiente como capital inicial? No, bueno, por supuesto que es suficiente Pero yo no sé si... Si le vamos a aceptar Aún tenemos esperanzas de que mi abuelo recapacite Entiendo que lo sorprendí Mediten mi propuesta Les dejo el cheque Y lo hacen válido si se deciden ¿Sí? Y lo hago no solo por el aprecio que les tengo Sino porque creo en el proyecto Sé que vale la pena ¿A quién me dirijo? Perfecto Yo lo busco Te mantengo informado Te aviso, te aviso Si besas Perdón ¿Tú eres Carla Weiss? No Discúlpame Lo que pasa es que tengo una cita Con una persona que no conozco Solo me dieron señas Y bueno, tú cumples con todas ellas Debe ser mi doble Dicen que todos tenemos uno, ¿no? Tú también te me haces conocido Bueno, a lo mejor me has visto en la televisión Yo soy la imagen de Banca Móvil No creo Me ha dado cuenta de la actitud de Bridget Y es claro que no está a gusto Nada más está al pendiente de lo que tú haces Y lo que dejas de hacer Y eso no está bien Debería de aplicarse a lo suyo Además alardea Mucho de sus diseños Y la verdad es que Tiene mucho que aprender Natalia, quiero que me hables con la verdad Después de todo lo que ha sucedido Y de los errores que ha cometido tu hermana ¿Tú tuviste algo que ver Con los diseños que me presentó Cuando me fue a ver? Es por su bien Respóndeme ¿Tuviste algo que ver con esos diseños? Tadeo Vargas Ofreció aportar el capital necesario Para iniciar el negocio Tadeo Vargas Tadeo Vargas ¿Tú tuviste algo que ver con esos diseños? 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 ¿Tú tuviste algo que ver con esos diseños?